Produjo con Antonio Romero y Frédéric Elmero. Fue de los momentos tensos de la temporada, quizá el más difícil. Ha habido también otro... Bueno, Ciro y Morales se llevan bien también. Y alguno con Pederol, con Porderol. Esa es un comuna. Decir, hasta luego Lucas, que me voy a casa. Incluso uno a tres bancos. Incluso uno a tres bancos. Me acuerdo de los dos. En YouTube. Es que ahora, hacer un sino, hacer un sino. El momento, el más reciente que se me ha ocurrido, es el momento de Hermel con Antonio Romero. Un poquito duro, ¿eh? Mira. Si Cárdenas está en la portería y Arbelova no juega, muchas veces... No, está Ramos, está Chávez. Solo quedan dos. No, pero el otro día, el otro día, fueron a buscar a Pepe. Otra en contra del Madrid. Otra en contra del Madrid. Es que, no sé, déjate el hijo de la información que es real. A ti te consta esa... Pero tú que eres periodista o empleado del Madrid. Claro, estamos hablando de una información que es real. ¡Mírame! Por favor. No, no, que no lo entienda. Me parece muy grave lo que ha estado entendido. Por favor, Hermel, Hermel, por favor. Hermel, 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 por favor. Te pido escucharte ahora mismo. Por favor. No me vayas a hablar. Hermel, Hermel, por favor. Habla lo que quieras. No, lo que has dicho está mal. Es muy grave. Y no me hagas a hablar. Aquí, que todo el mundo es libre de opinar, no me hagas a hablar. No, el que tú trabajas parcerías, pero no digas eso, hombre. Y está bien que él diga que nosotros queremos matar al Madrid, pero ¿qué es eso de matar? Es una información. Yo soy un periodista que... No, no, perdón. No, no, perdón. Es eso de que yo... Hermel, te pido, Hermel, te pido hasta algún momento. No, no, no. No, no, estoy bien. ¿Qué es eso de que un periodista que da una información tú dices que quiere matar al Madrid? ¿Eso que...? Él no completa la información. La información es que cuando hablan con Ronaldo. Es mala mi información. ¿Cómo la toma Ronaldo? Es mala mi información. ¿Pero eso qué tiene que ver con matar al Madrid? ¿Qué tiene que ver con matar al Madrid? ¿Puedes explicar eso? Déjame teer miedo. Desde el 5-0, todo el mundo sacará sus compitas. Yo no hago ninguna copeta. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Yo no hago ninguna copeta. Dejadle, por favor. Dejadle, por favor. Todos calladitos. Desde el 5-0, todo el mundo está sacándolo. Que no, que no, que no. ¿Pero qué tiene que ver con matar al Madrid? Pues no fue el momento más agradable. La verdad que no. La verdad que no. Venga, en APM, programa de TV3, que nos suele sacar también, han juntado todos mis mosqueos. Bueno, todos no. Algunos de ellos, porque se han dejado fuera, si no, no habría tiempo. Algunos de mis enfados en este programa, en APM. Ya que está hablando de momento de enfados. Vamos a ver el artículo publicado. Ah, todavía no, ¿eh? No. Lo está acabando de escribir, Eduardo. Enseguida ponemos el punto final. Me habían dicho que estaba, ahora no está. El mensaje fuera, por favor. Si no, siempre se queda ahí. El mensaje fuera. No me estoy poniendo. Están ahí. De igual. Están ahí, por fin. Fuera, lo quitamos. Quitad el mensaje. No me oís. Los árbitros se empeñan. Kim, Kim, espera que soy el presentador. Ojo, ¿eh? Por favor, por favor. Estoy aquí yo para algo, por favor. Alessandro, mírame cuando hablo. Mírame, mírame que estoy hablando. Mírame, mírame, sí, mírame. Se me entiende un poquito más. Mírame, yo me enfoqué a mí. Mírame, ¿vale? A ver, ahora sí. Digo, ¿qué lejos estoy? ¿No es la pantalla? Caray, con la camarita. ¿Hay zoom en esta cámara? Pulido no ha jugado nunca al fútbol, pero para qué les han jugado. No, yo sí he jugado. Sabrán que es... No parece. Vamos a intentar que se note en los próximos programas. A ver si le ponemos un poquito más de garra. Eso que la gente piensa que está guionizado, que es una broma, que es simpático, ya no hace gracia. No todo el mundo hace como tú, que lee solo los titulares. Hay gente que lee la entrevista en tira. ¿Qué películas vuestras cuando acaba el programa habláis vosotros? Ok, ok. Cuando repites mucho la misma gracia, ¿merece la pena que dediquemos un segundo a este personaje por lo que ha dicho? ¿Qué nos importa a nosotros, Fran Fútbol? Con cariño, Hermel, que es el que trabaja allí. Es decir, un tipo que se pone chaquetas para llamar la atención, porque si no, nadie le hace caso. Que haya que hacer un debate sobre una revista que a mí me da igual. Bueno, me apetece ahora. No se puede hacer tan mal una línea paralela tan torpe, ni que queramos, se puede hacer tan mal. Me cabreo, perdóname. No se puede hacer tan mal. Tan mal no se puede hacer nada tan mal. Quítate el mensaje. No me oís. Mírame. Ojo, ¿eh? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Quien te bautizó como Borderole, que fui yo, que bautizó. Es un montaje. Borderole.